Según datos del gobierno, unas mil familias salieron de los refugios para volver a sus hogares pese a la advertencia de que el río Paraguay podría sobrepasar los 9 metros y romper el pico alcanzado en la inundación de 1983. Esta situación pudimos constatar en los refugios instalados en 18 Proyectada y Llegros, en Barrio Obrero, donde varias familias decidieron regresar a los refugios. De Llegros a Iturbe yo estoy manejando 29 familias que están ingresando 9, nuevos. ¿Hay gente que está ingresando? Sí, hay gente que están ingresando. ¿Gente que estaba antes acá se fue y volvió? Sí, se fueron y volvieron. Ahí sobre la avenida también hay gente que estuvieron y están volviendo otra vez. La misma situación se vive en el refugio de Gas Corona en Trinidad. Sin embargo, de las 26 familias damnificadas asentadas en este sitio, solo una familia abandonó el refugio y ahora regresó. Y tengo el caso de una familia nomás, que se fue y que volvió otra vez. ¿Y ustedes le habían dicho que se quede, verdad? Sí, pero ellos decidieron irse y ahora están volviendo. Al costado del Congreso Nacional se siguen levantando precarias viviendas de madera. Es el caso de José Galeano, quien decidió ayudar a un amigo cuya casa ya se encuentra bajo agua. Según datos manejados por el gobierno, el traslado de unas 17.000 familias costó al Estado unos 7 millones de dólares. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.